hola hola mis amigos bueno les comento que aquí se está cocinando algo muy bueno para la patria pero todavía no les puedo contar de qué se trata pero bueno aparte de eso quiero mostrarles un monumento que hay aquí adentro donde trabaja el amigo edgar vamos a ver de qué se trata bueno miñeñez a la hora en AMC CD Fontibon ¿qué tal esta belleza? T680 edición especial especial que tiene especial este carro miren que hay uno diferente pedida con rines negros en aluminio esa parte de los guardadores también pedido totalmente especial ¿como la ven? les comento así por encima de lo poco que la vi en este momento tiene suspensión neumática pero en los seis ejes vamos a ver si nos levantan ah miren preciso nos están levantando el conjunto vamos a ver ¿como ven esta belleza? ¿qué tal? uff doble bombona ¿no? no había visto ese sistema bacanísimo la niveladora motor de 600 caballos 600 caballos señor conductor 10x 600 caballos con cada 29.18 bueno aquí estamos con Alex que nos va a especificar un poquitico más que el silla vio más a detalle el carro yo hasta ahora lo estoy viendo me dio mucha curiosidad pero ya les estoy mostrando muy bacanísima el detalle por ejemplo de la persiana ¿no? negra aquí ya adicionándole los gallos propios pero bueno muy bacanísimo las unidades también las unidades son negras obviamente se veis en el día pero muy bacano ¿qué nos puede contar Alex? ¿qué sabe más del carro? hola gente de humor camionero ¿cómo van? don Albeiro esta es una Ken Bortez 680 modelo especial ¿qué pasa? esta edición viene con suspensión neumática adelante y en las cuatro ruedas de atrás viene con los rines alcoa originales de fábrica negros viene con motor 600 y SX viene con caja 29.18 tiene sensores a los lados aparte de la protra o sea vas por carretera viene la línea si te sales él te avisa qué belleza miren esto por lo menos eso no lo había visto yo no lo conocía ahorita vamos a ver un poquito de la parte interior pero por fuera nos estamos dando cuenta que uff un carrazo obviamente hasta ahora estamos empezando pues a modificarlo porque pues estamos aquí en el almacén nosotros que hacemos personalizarlo y pues hasta ahora estamos empezando porque este carro nos llegó ayer pero la cuestión es yo creo que de aquí al lunes ya lo tenemos terminado ya con todas sus accesorios tenemos por ahí originales ¿no? ¿qué más le van a hacer? ¿qué más tienen pensado hacerle así aparte de lo que ya tiene? por ejemplo las luces debajo del camarote por supuesto las tapas arcas todo va negro la cola los accesorios de la cola que son las casas que tenemos en este momento en secreto para mostrarlas y los flexibles ¿cierto? obviamente los flexibles aparte de eso tenemos unas cinco cositas que no han llegado a Colombia que son especiales para estos carros que ya los trajimos ¿no? exclusividad total exclusividad exactamente porque pues la cuestión es que no armar carros iguales ¿no? todos los carros tienen que quedar diferentes buen detalle buen detalle eso me parece bien este bumper adicional mire lo que trae como una ampliación que lo hace ver como más al suelo el carro trae eso las exploradoras originales ya las trae original solo trae los huequitos ¿no? si original viene sin y sin ampliación de abajo ¿no? obviamente que en la parte de la antena me trae un sensor ¿no? y ya el resto del carro pues ustedes ya como lo conocen ya lo otro lo vamos a ver Dios me diente yo creo que el lunes con todos los aseseros que le vamos a colocar porque realmente va a salir muy linda va a salir juguete juguete o sea el carro va a salir distinto a todas las que hemos armado aquí en AMC Truce definitivamente edición especial en todo sentido hasta en los lujos y esto es al ver que la especialidad de nosotros es personalizar vehículos y no dejarlos iguales a todos o sea que cada uno tenga como la firma de su carro ¿no? que sea únicamente de ellos ok total a eso nos dedicamos bacanísimo bacanísimo el detalle unas somitas del interior ahí se las dejo y bueno cuando quieran visitar AMC en su sede de Funtibon una re buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!